Hola, bienvenidos a Ambiente y Medio. Hoy estamos en Chubut, en un lugar muy especial de la provincia de Chubut, en plena meseta patagónica. Estoy sentada sobre el proyecto Navidad. ¿Qué es el proyecto Navidad? Es la posibilidad de hacer minería a gran escala en esta meseta patagónica, en esta meseta chubutense. Estoy en el centro de la provincia de Chubut, a 400 kilómetros de Puerto Madryn. Entre los pueblos de Gastre y Gangán, se encuentra el yacimiento de plata y plomo más grande del mundo. Conocido como proyecto Navidad, porque fue un 25 de diciembre, cuando estuvieron listos los datos del laboratorio, que afirmaron que en la roca extraída de la meseta estaba la tan preciada plata. Según los datos aportados por la empresa Panamerican Silver, dueña del proyecto, el potencial de extracción es de 15.000 toneladas diarias de concentrados de plata y plomo y de plata y cobre. Mi nombre es Pedro Lefimí, soy asistente de medio ambiente. Trabajo acá en el proyecto Navidad. Y le quería mostrar este casing, que es donde se hizo una perforación, para mandar a analizar qué valores tenía la roca de este case. Y acá tenemos cobre, plata, sobre todo plata, y plomas también. En el mes de noviembre del 2020, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, presentó en la legislatura provincial un proyecto de ley para habilitar la minería metalífera transnacional en la meseta de Chubut. Es decir, zonificar el desarrollo de la mega minería solo en esta zona de la provincia. Jamás la provincia tuvo un proyecto tan superador como el que presentamos. Jamás. Que aprovechen el debate y que se presenten a la legislatura y que mejoren lo que tengan que mejorar. Pero que den el debate de cara a la sociedad. Acá no hay nada que esconder. Recordemos que desde 2003, la ley 5001 prohíbe la minería a gran escala con uso de cianuro para procesar los minerales en toda la provincia de Chubut.